Hola seguidores de www.caquetanotidas.com me acompaña Norberto Clavijo Cuellas quien es el director técnico de Hispano Soccer Fundación en Edmond, Canadá precisamente quien acaba de culminar un torneo futbolístico en Argentina aquí le vamos a preguntar precisamente como fue la participación y que premio tuvieron bienvenido Norberto a Caquetá Noticias un saludo, muchas gracias si, nosotros estuvimos en Buenos Aires, Argentina participando en el noveno torneo mundial de escuelas de fútbol que se realizó del 19 al 27 de julio en Buenos Aires el club, la fundación Hispano Soccer Fundación de Edmond, Canadá fue invitada a la cual participamos con dos equipos, una de la sub-14 y una de la sub-17 habiendo ocupado, habiendo tenido la copa de plata en el torneo de la sub-14 esta es la tercera participación que como director técnico de un equipo, participo a nivel del mundo habiendo obtenido en Canadá el campeonato en el 2014 en Buenos Aires hace dos años el sub-campeonato y este año representando a Canadá con un equipo de 26 jóvenes representando a Canadá obtuvimos el sub-campeonato medalla de plata y copa de plata ¿cuál fue el premio a ganar precisamente que tuvieron precisamente en este campeonato? al ganar nos hicimos partícipes a tener derecho a participación en la VACAT copa de Las Vegas donde vamos a llevar un equipo y hemos sido invitados a participar en el tercer torneo internacional escuelas deportivas en Orns, Holanda en el 2020 donde vamos a llevar un grupo de jóvenes de Canadá y estoy tramitando para llevar un grupo de jóvenes de acá de Florencia porque en el torneo anterior que terminamos hace una semana pude llevar 10 jóvenes de Bogotá los cuales se hicieron acreedores a diferentes llamamientos de equipos internacionales que quieren verlos y quieren hacer contratos con los padres para que jueguen fútbol a nivel internacional Bueno, Norberto ¿qué significa precisamente este triunfo para Hispano Soccer en la fundación de Edmund Caná? Esto significa en Canadá no hay fútbol hay una liga nueva que se organizó donde hay 7 equipos profesionales y para Hispano Soccer Fundación con 4 meses que iniciamos el torneo sacamos un grupo de haber sido sus campeones es demostrarle al mundo que Canadá tiene fútbol y que siendo sede para el 2026 donde somos en Edmonton una de las sedes para este mundial estamos empezando a preparar con escuelas de formación deportiva que es un programa innovador que llevamos de Colombia y que ya ha venido haciéndolo por varios años a nivel del mundo Bueno, ¿por qué precisamente en Canadá se interesan por jóvenes deportistas colombianos? Porque necesitan aprender fútbol la picardía del jugador colombiano es muy llamativa es alternativa el canadiense es muy frío pero quiere aprender a jugar fútbol tiene participación pero no hay profesores casi capacitados y necesitan aprender a mover el balón a tener toque a hacer goles ellos en esa parte les falta mucho y por eso han acudido a quienes hemos participado en diferentes torneos internacionales Bueno, Norberto ¿para cuándo sería la próxima participación por parte de la fundación? Estamos en este momento preparándonos para arrancar en junio del 2020 al torneo nuevamente la Easter Open en Holanda y a otro torneo del Fort Worth en Holanda con esto nuestro director Fernando Triana está trabajando duro con el gobierno canadiense para poder obtener los recursos y poder llegar a tener una muy buena presentación en este país del país europeo Muchas gracias a Norberto Clavijo quien es el director técnico de Hispano Soccer en una fundación de Edmond Canada el cual participa y pues obtiene estos triunfos Felicitaciones a todos estos colombianos que precisamente hacen quedar en alto el nombre de Colombia en el exterior Soño Martín informando para Caquetá Noticias Noticias Destacadas Empresa de Servicios de Florencia Cerva 22ª versión del concurso municipal El Cuento del Agua participa en las diferentes modalidades con un cuento dibujo pintura friso maqueta fotografía o mural recepción de trabajos hasta el 15 de agosto de 2019 en la sede centro de Cerva Concurso El Cuento del Agua espacio para que usemos la importancia y la contribución del agua participa Agua Valiosa para la Vida Agua